Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este segundo avance del capítulo 44 del desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Alpha Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Preocupados por lo que pueda pasar con ellos, dado que en este ciclo los hombres son quienes están en peligro de salir en un desafío a muerte, los miembros de Omega empiezan a ingeniar planes para salvarse de verse las caras en el box negro. Se empezarán a derrumbar las alianzas ya que Alejo le comenta a Renzo que Alpha con el triunfo que obtuvo durante el desafío de sentencia y servicios y Beta que se ganó la comida que no creen en nadie, mientras ellos refiriéndose al equipo Omega están ahí. También comentan que Campanito últimamente le ha hecho falta corazón ya que está muy desmotivado. Alejo y Kratos comprobaron que la amistad dentro de la competencia se desvanece al lado de las estrategias para mantenerse dentro del juego. Por su parte Francisco comenta que esa alianza se tiene que acabar en los equipos. Por su lado en Alpha parece ser Natalia le dice a Kevin que se quiere ir ya del desafío, aunque está un poco oscuro y no se ve muy bien, ya que podría ser también Luisa comentándole a un compañero de Omega. Esta prueba se llevará a cabo en el box rojo. Podemos ver que Alpha, Beta y Omega lucharán para que la torre que están armando no sea derribada. Podemos ver en esta fotografía que la torre de Omega y Alpha fue derrumbada y más atrás está la torre de Beta que está en pie. ¿Será que Beta gana este desafío de sentencia y bienestar? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!